José Madero y el expresidente Francisco I. Madero comparten un ancestro en común. Y es que en el podcast Dos Nombres Comunes, capítulo 208, se habla de este tema. Habla sobre el apellido Madero y este de dónde procede. Ya que el abuelo de José Madero y el expresidente Francisco I. Madero, uno de los padres de la Revolución Mexicana, eran primos hermanos. Pepe lo explica de la siguiente manera. Dice que el señor Evaristo Madero Elizondo, su ancestro abuelo del expresidente mexicano Francisco I. Madero. Francisco I. Madero es el primer nieto del primer matrimonio del señor Evaristo Madero. Y el abuelo de José Madero, que también se llama Evaristo Madero, fue el último nieto del segundo matrimonio del ancestro Evaristo Madero. Y si la cosa aún no quedó completamente clara, te recomiendo ver el podcast número 208. En los primeros 10 minutos se habla de este tema. Suscríbete para más curiosidades.